¿Por qué no me dices que es exactamente lo que quieres? ¿No te das cuenta de que no podemos seguir así? Yo no soy un objeto. Me tratas como si yo fuera un gato o un perro al que le das una patada. Luego le acaricias y esperas a que te lama la mano. Lo siento, yo no soy así. Tienes que tomar una decisión. Teresa, perdona. Podrías llamar. Me has asustado. Perdona, es que... Ahora me duele mucho. ¿Qué estabas haciendo? Pues... A decir verdad, me estaba probando uno de los trajes de Beatriz. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No. 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 No, no, no. ¿Te gusta? No está mal. Es un poco ancho. Qué manía esa de ponerte la ropa de los demás. ¿No te da asco? No, a mí no. No, no. Cámbiate de prisa. Nos vamos.